Hola, hola, hoy les voy a enseñar a hacer el envejecedor casero. Bueno, entonces voy a utilizar dos cucharadas de pegamento blanco o colmón, cola de carpintero, y voy a utilizar dos cucharadas de gel antibacterial o puede ser también alcohol de 70 grados. Bueno, dos cucharadas también de café instantáneo, eso sí que sea instantáneo para que pueda diluir así y quede así cremosito. Estoy aplicando sobre madera, mire cómo queda de lindo ese tono, parece un cedro, muy, muy hermoso, un cerezo. Aquí estoy aplicando sobre MDF sin sellar la madera. Mire cómo queda de bien, deja de enlizar muy bien el pincel sobre la madera, arrugo una bolsa y mire cómo queda lindo la textura. Aquí estoy trabajando sobre madera también, tiene base blanca, aplico muy bien con un pincel de cerda suave, inflo un globo y le hago presión. Mire qué bonito, parecen naranjas que estuvieran partidas, mitades de naranja. Hermoso para hacer un portacaliente, podemos trabajar también sobre cerámica, sobre yeso, bueno, en fin, hermoso para envejecer. Espero les haya gustado, chao, chao.